Y atención, el Fashion Dance está que arde. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué arde el Fashion Dance? ¿Por qué, por qué, por qué? Hoy te enseñamos a ordenar el guardaropas de los hombres. Así es. Mariano ordena su ropa finalmente y no la de su mujer. ¿Qué más? ¿Qué más? Y la acción Bresa by Natalie Márquez. Hoy tenemos una colección primavera-verano impresionante con descuentos para mamás porque todavía tenés un par de días para el Día de la Madre, para quedar bien, para hacerle un lindo regalo. Hoy con la acción Bresa. Preparate, ¿eh? Preparate que está buenísima y vas a quedar genial. ¿Qué más? ¿Todavía no compraste el regalo para el Día de la Madre? No podés, no podés de ninguna manera. Te vamos a ofrecer un montón de soluciones y un montón de posibilidades. Así que pensamos por vos. No se te ocurre, no sabés, no pensaste en nada. Quédate con nosotros que acá vas a encontrar el regalo de mamá. ¿Por qué? Porque somos los ganadores del Sembra del Cienfierro y el Martín Fierro de Oro. Bienvenidos a la jaula de la moda. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bienvenidos. Gran programa tenemos hoy en la previa del Día de la Madre. Hoy vas a encontrar seguramente el regalo que mamá está necesitando. Tenemos un programa muy especial. Ustedes saben que octubre es muy especial. Y hoy, cumpleaños, Bessier, Famedina Flores. ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños, compañero! Flor de torta. Pero muy carácter. ¿Cómo es esto? Pero tiene 4 kilos. Ah, es tremendo esto. 5 kilos. 5 kilos de torta. 5 y medio. Pero sentí en el perfume. La chocolate, el cacao. Es un gran bombón. Sí, sí, sí. El aroma de una caja de bombón es transformado en torta. De darte un tortazo. Bien, ese va a llegar al estudio. Ustedes saben que cuando hay comida en el estudio... Cuando hay carbohidratos, sí, muchas gracias. Muy linda, ¿eh? Tengo que decir la famosa frase, gracias por la cantidad de mensajes. Muy bien. No me paré en el Instagram de saludar gente. Muy bien. Estoy suspendido. No vuelvo hasta mi casa, creo que hasta el Día de la Madre. Porque acá hago directo... Derecho. Arrancan las celebraciones. Amigos, tú, 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 tú. Está bien. Otra que la celebración del Bicentenario. Bueno, esto lo vamos a disfrutar. Lo vamos a abrir, lo vamos a cortar, lo vamos a comer. Muchas gracias. Genial, bienvenido. No hay para nadie, torta. Ay, lo de la torta que hay. Uy, para, para, para. Ya será misteriosa. No. ¿Qué pasa? No, ya sé. Toc, toc. Toc, toc. ¿Está el cumpleaños? Está el cumpleaños, sí. Dale, dale, salí del clóset. Ah, gracias. Pues sí. Que los cumpla, Feli. Ay, todo lo que necesitaba. Que los cumpla... ¿No doy Marilynch? Sí. Sí. Ah, bueno. La Marilynch. Este es la Marilynch. Este es mi regalo de cumpleaños. Dale, dale. Bueno. ¿Qué? ¿Hoy? ¿Hoy qué? Voy a armar tu guardarropas. ¿El mío? El tuyo. Es muy fácil el mío. El tuyo y el de los señores que están del otro lado de la casa. Ajá. Y eso... Del otro lado de la pantalla. ¿Y ese chalequito? Y esto es la vedette. Me vuelvo loco. Porque de este... Adelante un poquito. De este lado van los moños. Y de este lado, ¿qué van? Las Corbatos. Es un buen regalo que te vayas. Muy bien. Bueno, vos lo tenés bien armado. Pero la gente que no sabe armar un vestidor y cómo colgar los trajes, hoy la jaula de la moda te cuenta todo. Pero los trajes se cuelgan fácil. Se cuelga el pantalón y arriba se cuelga el saco. ¿Cómo van las camisas puestas? Colgadas, abrochadas del botón de arriba. Perfecto. Pero vos lo sabés. ¿Cómo va? ¿En qué percha va puesto un saco? Percha ancha. Correcto. ¿El pantalón, qué tiene que tener la percha para que no se caiga? Pelpa o goma. Por eso sos perfectamente lindo, mi amor. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, todo eso y mucho más. Un broche. Por eso mucho más. Hoy acá en la jaula. Acá, perfecto. Muy bien. ¡Penés cumpleaños! Tenemos Acción Bresa, Natalie Mar, que está con nosotros. Bienvenida, Natalie, a la jaula de la moda. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué cumpleaños mañana! Bueno, cumplí el martes, estoy en el estreno. ¡Sí! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! Me gustó el gato. Hacé lo de nuevo, hacé lo de nuevo. ¡Que cumpleaños mañana! ¡Y ya cumplí el martes! ¡Hacé el martes! Cumplí 21 años. La verdad que me sientan muy bien estos 21 años. Los librianos somos... ¿Cómo los librianos? Voy para atrás. No, nos pasa el tiempo a los librianos. Estamos cada vez más lindos. ¿A cuánto estará impresionante? ¿Estamos con la publicidad ese cada vez más lindos? Claro. ¿Cómo es? Más lindo que nunca. Estás más lindo que nunca. Capaz que nos contratan ahora. Podríamos hacer lo posible. Podríamos hacer lobby. Bueno, dale, hacemos. ¿Viniste bien acompañada? Yo vengo siempre bien acompañada. ¿Viniste con tus compañeras del cole? Claro. Las invité. Y qué chicas, bueno, celebramos tantos años de la primaria. Y bueno, las traje. Muy bien. ¿Y qué, del martes quedaron vestidas así ya? Sí, sí, sí. ¡Qué celebración! Oye, traje unas muy lindas propuestas ahora que se vienen muchas fiestas. Día de la madre encima, ¿eh? Claro. Arrancamos Día de la madre y pensando en el fin de año. Y no tenemos que poner lindas las mamás, ¿viste? Está bien, sí. Siempre. Así que traje muy lindas propuestas. Genial. Bienvenida, Natalie. Hoy tenemos Acción Mereza en las jaulas de la moda. Y tenemos a un amigo de la casa, el señor Johnny Arioli. ¡Bienvenido, Johnny! Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien. El señor Globero, vino. Así es. Señor, señor, ¿me regaló un Globo? Quería salir de adentro de la torta como Karina, pero no entré. Así que bueno. Pero me salí de la mía, ¿le querés? Es una de mis maridos. Es una de tus maridos, bueno. Exactamente. Bienvenido. Bueno, juguemos al Poli Amor. Al Poli Amor. Que viva el Poli Amor. Que viva el Poli Amor. Igual lo había hablado en la otra chica, ¿viste? Dijo, yo no soy Poli Amor. A mí me engañaron, me metieron en algo que no era. Bueno, amigos, vamos a arrancar con un montón de cosas. Me voy a dejar esto como instalación. Me encantan los Globos. Está bueno. Debenos. Debenos. Te vean bien los Globos. Tienes Guitare adentro, ¿no? ¿Eh? Tienes Guitare. ¿Qué es esto? ¡Ay, otro regalo! ¡Ay, qué distinto! ¡Cuidado con la mano! ¡Ay, es tuyo! ¡No, es de usted! ¡Ay, no! Chicos, gracias. ¿Y qué van a hacer con este manito? No, ¿cómo me conocen? Cuando estás solo. Sabés que es un buen rascador de espalda eso, ¿no? Cuando esté solo. Y yo pensaba que la torta y los Globos eran divinos. ¡Qué linda sorpresa! ¡Qué linda sorpresa! El equipo de producción se regaló la manito. ¡No! ¡Pará, pará! ¡Pará, pará, pará! La creatividad. ¡Qué hermoso! ¡No está farfán! ¡Ay, no! Viste cómo es farfán. Cuando la tienes que poner, la pone toda. ¿En serio? ¿En serio? ¡Súper producción! Bueno, tenemos un nuevo... Una nueva disyuntiva. Un nuevo versus. ¿Quién? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién? 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 Para las rotativas. ¡Cabac! Lourdes. ¿Qué pasó con Lourdes? Tintín de Flores. Va a venir al cumpleaños. ¿Va a venir? Lourdes. Sí. Y Pampita enfrentadas. No, hay chicos en el cumpleaños. Yo primero pido... Chicas, silencio porque yo estoy conduciendo un programa, ¿eh? ¿Qué van a decir en silencio? Bueno, lo digo por vos. Gracias, muchas gracias. ¿Qué pasa entre Pampita y Lourdes? Ni nada. ¿Hay pica, hay problemas, hay conflictos? No me diga que se copiaron el pelo. ¿El pelo? Puede ser. ¿Qué se copiaron? No sé qué, no sé a dónde vamos. ¿Quién a quién? No sé, yo es mi cumpleaños. ¿Quién a quién? Yo estoy para los globos, estoy para otras cosas. Prepárense porque... ¿Por qué? Ya vimos una situación incómoda entre Flor Peña y Laurita. Contale a la tele porque no nos vio ayer. Ah, claro. El mismo peinado, lo hicieron el mismo día. No se hacen esas cosas. No, pero no es uno, no dos, tres. Tres peinados. Tres peinados iguales. La copian, la copian. Bueno, y parece, dicen algunos, que Lourdes la está siguiendo por Instagram a Pampita. ¿Lourdes a Pampita? Bueno, sí, es lógico. Pero le hace unos homenajes también. A ver. ¿Cómo sería eso? Ya lo vas a ver en un rato. ¿Cómo sería eso? Tenemos tarde de revistas. Sí. Tarde de revistas. Tarde de revistas. Y digo, ¿cómo voy a Ezeiza estas vacaciones? A ver. Ah, sí. A Ezeiza de vacaciones. Mirá cómo voy a Ezeiza estas vacaciones. Espléndida. Carrión, Animal Print, pantalón, que es lo que pensamos que hay que tener este pantalón. Sí. Y fíjate el detalle, el pelo albino. Lacio, largo y espléndido. Y mucho, mucho cloro, mucho mar. Mucha piel. Mucha agua de grieta, mucho sol. Aprendí que las cosas malas no me dejan secuelas. Está muy bien, está muy bien. Así hay que hacer. Superador. A ver, ¿cómo sería Fabián ese título en tu vida? Las cosas malas no me dejan secuelas. Dale, vamos. Todo me resbala. Fabián, va. ¿Alguna reflexión hoy que cumplís años? Dale, a ver. Aprendí que las cosas malas no me dejan secuelas. Más allá, porque estoy más allá. Está más allá. Está bien. Más allá. Aprendí que las cosas malas no me dejan secuelas. La pasión y el sexo. Estoy enamorado de otro globo. Escuchen esto. La pasión y el sexo siempre fueron importantes en mi vida. Hoy estoy en otra etapa. Me cansé de los hombres, de la convivencia. Solo quiero... ¿Qué? Paz. ¡Ah! Hay que regalarle una mano también. Pide paz. Pide paz. Yo pensé que iba a decir, solo quiero divertirme. Y nunca tiene que faltar un buen negro en tu cuerpo. Nunca. Bueno, ahí la estamos viendo. Mirá que espléndida que está. Bueno, no es mal conocido. ¿Qué tenés vos en la...? No, yo estoy para otras cosas. Toda esta semana estuvimos dando buenos consejos, buenas situaciones, buenas recomendaciones para el Día de la Madre. Y quienes ilustran esto, mirá quiénes están acá. Está Lourdes. ¡Ay, Día de la Madre! ¿Lourdes dijiste? Sí, no, no fue. ¿Cómo la defiende a Laurita la Madre? Y bueno, sí, para eso están las mamás. Y para eso están las mamás. Para eso están las mamás. Para eso están las mamás, van así. Y André hicieron una producción donde están maravillosas. Que siempre estos colores tienen que estar ligeramente engamados. ¿Viste? Todo lo que sea beige, oro, blanco, les va a sumar. Y lo prolijan lo lindas que están. Y si hablamos de sombreros, hablamos... Pará, pará, pará. No, no, todavía. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Está buscando la... Mirá. Qué rojo rosado, ¿no? Sí. Casi... Esto es camino ya a ser Mirta y Marcela y Juana. La producción es como rosada. Ahora que querés mostrar vos. Parece la hermana de Paula Trapani, la madre. Es verdad. Es verdad, tiene un parecido. No, bueno, Maxi que va mostrando todas las mejores versiones en sombreros. Mirá, con sombrero. Ay, me encanta, Maxi. Ahí. Después de esta página, la siguiente página. La podemos vestir a Maxi. Es verdad. Y mirá acá con todas las... Mirá todos los sombreros. Hay que animarse a los sombreros. Siempre imprimen bien. Y Maxi es la reina de los sombreros. Bueno, pero en Europa las pameras, los sombreros. Las pameras, está de moda. Aparte el protocolo, los tienen que usar. Sigo intentando tener la mejor versión de mi topo, pero quiero acomodar. Ahí estamos. Ah, estoy contento, ya estoy. Es chiquita. Ay, qué linda. Mirá lo que eran cuando eran chiquititas. Muy lindas, muy lindas. Me encanta. Y convertirse en esos dragones, ¿no? Claro. Ya posaba como... Ella. Ya había un fotógrafo apareciendo a vueltas por ahí. Pero no me gusta que estén enfrentadas. ¿Quiénes? El año pasado, el ante año pasado vino Pampita a mi cumpleaños. Mirá si llega a venir, si encuentra... Y ayer me encontré con mi amiga Corina, la mujer de Cópola, que me dijo, Marian, ¿me criticaste los aros? No, Corina. Dije que eran grandes y que estabas espréndida y mona. En el cumpleaños de Guillote. Estaba vestida pobreza. No, acá no es criticada. Pará, pará, pará. Estaba viviendo discusas en lugares equivocados. Andaba a cuidar culpas a la trama de dos. Acá no me hablaste. Acá no hablaste. No, acá no. No, a la mañana periodista. A la mañana periodista. Bueno, pero lo digo acá porque mira la jaula todos los días Guillote. No, porque se ven más las jaulas. Guillote lo vas. No, mira Guillote todos los días. Estuvo muy divertido el cumple de Guillote. ¿No fuiste? Sí, como que no somos amigos. Es vestido de mi casamiento. Está vestida por vos en día. No, no. Guillote es lo más. Y a Cori estaba divina, vestida de breza. Tiene un cuerpazo. Sí. Tiene un cuerpazo. Mal, mal, Guillote. 70. 70. Ay, qué bárbaro. ¿Cómo vos? Siempre pululada, siempre elegante Guillote. No, Guillote es lo más. Es amigazo en serio. Enfrentada. Enfrentada. Lourdes y Pampita. Pará. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no sé si están enfrentadas Lourdes y Pampita. Porque Pampita hay la situación de que en esta guerra no se mete. Nosotros las enfrentamos. Algo pasó en el medio. A ver. Hay una situación. Ahí hay gato encerrado. ¿Qué pasó, Eugenia? ¿Denuncia? Hay una denuncia anónima en Twitter. Que a nosotros vino genial. ¿Qué dicen? ¿Qué descubrieron? A ver. ¿Qué? A ver. Definitivamente Lourdes le está copiando el look a Pampita. Pampita hay una sola. Las copias a la fila. ¡Uh! ¡No! Es como el coche. Es como respecto a los peinados. ¡Ah! Pará. Lateral desnudo, lateral desnudo. No, es verdad. Bueno, ahí tiene que ver con... Eso no es nada. Tiene que ver con una pos. No la veo. Es verdad. Y el vestido transparente de costado también. Bueno, sí. Si un vestido tiene ese tajo lateral, tenés que acomodar. Bueno, pero ¿a quién se lo puso primero, Pampita? Pampa. Si Pampa no se lo ponía, por ahí ella no lo usaba. ¡Ah! 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 ¡No! No nos hagas enfrentar con Lourdes, con Tintín de Flores, ¿eh? ¿Cómo ninguna de las dos quedó beneficiada igual con Poblito? No. Debut y despedida de Poblito. Ahí me pasó una etapa con Araceli, me pasó una etapa con Araceli que la había hecho el tipo Maradoniana. ¡Claro! Siempre no la arruina. Que no, una vez una etapa de él a Paula Colomini también la arruiné un día de la madre. ¡No! 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 Fui yo, fui yo. ¡Vos! ¡Vos la copiaste! ¡Ay, Dios! ¡No pensé a Eugenia, eh! No, la copiaste vos a Pampita. No, me encantaría copiar a la Pampita, pero no me da el cuerpo. ¡Ni del presupuesto! ¡Hay que buscar el perfil! ¡No! 6700. De verdad, se va a... ¿Sabes cuál va a ser el próximo? El pelo, dijiste vos ayer. El pelo, el pseudocorto. ¿El pseudocorto? Que no vayan a tener un Natalie Marquez, copiado porque te llamo, ¿eh? ¿Me llamás? No, no. Te llamo y te digo, ¿hacés eso o no? ¿Y esto continuará o terminará acá? Cuando algo empieza, hay que seguirlo hasta el final. ¿Está mal? ¿Está mal que se inspire? Para mí, tiene el mejor de las respuestas. Es un reality y eso juega y hacen, y hacen, y hacen. Hacen a propósito. Fueron por los zapatos, fueron después por la ropa, ahora van por el pelo. Y agradecé que no hay primeros planos porque irían por el maquillador también. No voy a opinar. ¿Opina? No, no voy a opinar. ¿Qué opinás a la mañana vos y acá, no? ¿Opina? Opino de que eso no se hace. ¿Qué cosa? ¿Copiar? Es copiarch. No, no sé copiarch. Aparte, copiar a Pampita es... ¿Qué? Y es alta la vara. Y bueno, pero está bien, uno va a inventar siempre a la que está más linda. Igual Lourdes me sorprende porque está hermosa. Pará, pero las chicas la pueden copiar a Pampita, pero no sus compañeras de trabajo. No puede ser una fuente de inspiración. Y en el mismo programa es raro. Pampita pasa, tira un poco de purpurina y se quedan toda la semana diciendo a ver qué le puedo copiar, qué no le puedo copiar. O agarra la purpurina y se la van poniendo. También, también. ¿Qué opinas, amigo? Yo pienso que Lourdes ya es una figura muy consolidada y que puede tener su propio estilo, que no tiene necesidad de andar copiando. Qué hermosa voz que tenés. Muchas gracias. Déjalo hablar. Ya le está tirando tirito. No, para mí es una amiga. Poli Amor, Poli Amor. Para mí tiene bombacha. Amor es ya. Para mí tiene bombacha. Para mí tiene bombacha. Y vos, ¿qué opinás de esto que acabamos de ver? A mí me gustan las dos. Creo que cada una tiene su estilo. Y bueno, si por ahí, creo que todas queremos ser como Pampita. Pero bueno, sí, la vara es muy alta, pero Lourdes es divina. Y si se pone algo, claro, que quizás puede parecer copia, pero bueno, me gustan las dos. Hay intentos frustrados y este es un intento bien realizado. Hay intentos frustrados. Y muchos quieren ser Pampita. Hay que escuchar los Rocío Tips, como ayer Rocío, que dio para que la sigan a Kiara, a otras mujeres. Sería gente que vivía lejos. Que también más de show, claro, entonces copiales obtidos. A mí con los rulos no me fue bien cuando hice una tapa, me fue muy mal. Tengo malos recuerdos de llamar por teléfono y decirme, te dije que eso no lo quería. Es que te hace más carona. A mí también me pasó. Es que el rulo es sensacional, pero cuando es natural. No, y cuando es en vivo. Tomá, tomá, el rulo es sensacional cuando es natural. Bueno, vos tenés rulito ahí. No ha artificiado. Tengo una vez que se arma. Tengo unas hondas. Le viste vos, Mariano. Tengo uno que se arma. Y ahí atrás, no. No, no hay que nada. Porque acá la gente puede interpretar. Ok. Tengo uno que se arma. Acá la estás volando, te la comes. Acá es el reino del doble. Acá te la tirás y te la ganas al aire. ¿Estás para bailar? ¿Cómo? ¿Y la tirás al aire? Y la ganas al aire. Y no llega al piso. Acá te la tirás al aire, ¿ya? Y no llega al piso. ¿Un canapé que tirás? Sí. ¿Estás preparado para el fashion dance? En el mejor de los estados. Enamorado estoy. ¿Estás enamorado? ¿Es correspondido? ¡Qué linda! ¿Estás de novio? Sí. ¡Estás de novio! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, se van ubicando todas! Todo se va acomodando. Pará, pará, pará. Ya tenemos una millonaria. Pará, pará. ¡Uy, no! Estás de novio. Cuando era pobre no se tardaba. Llegaba el año. Entonces, este fashion dance, ¿se lo podemos dedicar a ella? No. No, a mí es mi cumpleaños. No, te lo dedico a vos, porque es tuyo. Es tu vestidor, te estoy armando. Ah, es mi vestidor. ¿Es mi cumpleaños? Pero ella lo tiene armado perfecto. Pero pensé que a tu novia se lo podías dedicar. Bueno, se lo dedico a él. Bueno, a mi amiga nueva. Ok. Bienvenido. Se viene el fashion dance. Soy guardarropa más fluido. Ay, qué estrés. Dale, música. Tienes mala... No, no vibro si la música está tan baja. Es la patinadora. Fueros olímpicos de la juventud. Michael. Juliano. Qué bien. Muy bien. Qué bien. Mirá lo que es. Es Las Vegas esto. Sí. Bueno. Sí, Las Vegas y Juan Mejucho. Cortame la música. Dale. ¿Cómo ordenar un buen vestidor de un hombre? ¿Cómo ordenar un buen vestidor de un hombre? Vení, Horacio. Acompáñame, dale. ¿Qué es un buen vestidor? Acompáñame, Horacio. Acompáñame. Vení, dale. Ahí voy, ahí voy contento. Vení conmigo. Vení, mirá. Ay, justo me habían robado algo. Vení, compartamos. ¿Qué querés? Porque yo sé que la palabra tirar a vos no te gusta. No, tirar no se tira nada. Bueno. Lo primero que tenés que hacer es sacar este traje. ¿Por qué lo tengo que sacar? Porque es el que no usás. Ah, el cruzado. El que me gusta a mí, ¿eh? No, no está nada mal. No está nada mal este, el que no está nada mal este, ¿eh? Bien. No, bueno. Se viene, se viene en cualquier momento. Es decir, no lo tiro. Es lo guardo en alguna parte de la casa. A ver, para que tengamos una idea. Porque dicen, no, me queda bien, la moda nunca pasa. ¿Qué trajes no deben estar más, digamos, en circulación? Lo sacamos de circulación. Lo sacamos de circulación. No lo tiramos. Traje cruzado. Lo guardamos. Traje cruzado, cuatro botones, esa cosa, nada. Y a mí me gustan. A vos, vos sos muy retro. Pero soy muy retro. Igual, de retro, ayer me pasé yo con la campera de gym que tiene 20 años. Pero lo guardamos. Lo guardamos. No lo tiramos porque es importante reciclar porque no sé si el año que viene la tendencia sea que cruzado. Obvio. Arranse tipo gáncer. Siempre hay alguien que lo puede necesitar. ¿Qué más es importante? ¿Qué más? Sacamos eso. ¿Y cómo se guarda y se planchan las camisas? Una vez que vos tenés una camisa, como en este caso, una camisa de cuello palomita para una smoking, una vez que está planchada la colgás en una percha, claramente, una percha afelpada o una percha que tenga cuerpo como para que la pescara. ¿Qué es la percha de tintorería? A mí me, a ver. Esa es para trasladarla. Es para trasladarla. En esta, la percha de tintorería, una vez que la sacás, la trasladás a esta percha y la botonás, como dijiste vos, en esta forma. ¿Toda completa la botonás? Completa. Completa. Y la pones colgada. No alcanza con el primer botón. ¿Por qué toda completa? Porque no se deforma porque está prolijo la carterita. La carterita sigue. Toda botonada. Bueno. A botonada entera. Y la colgás, obviamente, que es importante siempre colgarla para el mismo lado. Claro. Si no estás luchando con la percha, ¿qué no sale? ¿Qué más? ¿Qué más? Trajes colgados con perchas buenas. ¿Por qué con perchas buenas? Porque lo explicaste vos recién. Normalmente vos mandas un traje a la tintorería y ¿qué percha te viene? Esta ni en pedo. Te viene una de plastiquito finita. La de plastiquito, o sea, que se doble eso. No. ¿Por qué? Porque de figura las sombreras. Claro. Entonces vos lo que tenés que tener es una buena percha. Fíjate. Controla. Chequea que esté todo bien. Perfecto. Y importante. Mirá. Y importante. Mirá. ¿Se partinó? Ay, siempre del fondo, siempre del fondo. Recién planchado. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces? Te desgrasas. Vas al once. Sí. Hay perchas ya que vienen hechas, pero no son baratas. Vas al once y compras felpa y esto le puedes... La pegás. La pegás. O con una banda elástica lo que haces es, una vez que tenés colgado el pantalón, agarrás una bandita elástica por acá, la extendés por acá y trabas el pantalón. O sea, cuando lo colgas, no se deslice, como en este caso, que se está deslizando y me pone muy nervioso y lo colgás. Esto jamás... Jamás. 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 Ni una corbata, ni una corbata con el nudo hecho porque no te lo sé hacer como mi casa. O pañuelos. No sabés hacerte el nudo de la corbata vos. No. ¿Por qué? Porque siempre me lo hacen. ¿Qué pasa, Mati? ¿Qué te va? No, que se va a Mati. Y Omar, chicos, yo lo llamo Omar por el interno. Bueno, es... Para, 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 Omar, ¿subís a hacérmelo? No. No, no, no. Omar es el portero del sube. Omar, necesito que me hagas el nudo de la corbata. Ya subo Marian y yo ahí me preparo. Y Omar sabe hacer el nudo de la corbata. Sí. Entonces, ¿qué es importante? ¿Qué es importante? Tener tu caja donde guardás corbatas, pañuelos, moños, las cajas ordenadoras. Están buenas. Entonces, de esta manera no guardás ni tenés nada en un lugar que no corresponde y que se te va a limpiar. Las corbatas se guardan así. Así se guardan. O la opción de colgarlas en percha. Hay unas perchas especiales para colgar. No, no, no. La vedette. La vedette. La vedette. Mirá lo que es esto. Ay, chalecoide. La vedette del chalecoide. Que de esta manera lo das cuenta. Mirá lo que es esto, Farfán. Esto es como tener a Mickey Mouse en tu casa. Ya lo debes tener, Farfán. ¿Te das cuenta? Eso lo usa para salir. Y salís a vender por la calle Pastel con eso. Claro. De un lado... Se pone todo. Los relojes, todo. Mirá, de un lado tenés los moños. Hoy Fabián vas al Colón. ¿Qué moño querés llevarte para el Colón? Sí, justo me lo olvidé, pero... Decime, ¿cuál querés? ...y oscuro. De eso prefiero azul. A ver, dejame que te elija uno. No, no, no. Elegíle un moño para el Colón. No. No, no. A ver. Estoy entre este porque le vas a venir bien por el tamaño. Y este porque le va a venir bien con el color. Bueno, la lucha contra el cáncer de mama... No, no, porque este con María te sacanás, que es la directora. Y de este lado lo que haces es... Ah, para, 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 para. Este le va a venir... ¡Ah! Póneselo, a ver, que se lo ponga. Ponete lo que tengas que dar. No, no, no. ¡Pren, detalle! ¡Pren, detalle! Bueno, detalle con tu pulserita. Este me parece que es el más lindo de todos. ¿Qué es tu cumpleaños? ¿Cuál es tu moño? No, este es el mismo color de piel. Verdad. A ver. Dejame ver cuál te va. Ay, cómo cierran. ¿Cuál te va a quedar mejor? Te queda bien. Te queda todo bien. Todo bien te queda. ¿Y no te querés poner un moño vos también? Bueno, bueno. Una otra. Venga, monio, cualquier problema de ver. Sí, vamos a elegir... No, 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 digas en cualquier. No tengo problema. Vamos a elegirle uno que le quede lindo, mirá. A ese es divino, ¿no? Pone este. Este es peor. No, no. ¿Cómo poneste? Ahí está. Está bueno porque se acasen. El cotillón. Vamos haciendo de pieza. Ahí está. No se da como estar, ¿eh? No, no pasa nada. No, va a estar muy contenta María Teresa Alcaraz, la directora del Teatro Colón, cuando nos... ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! De gala para el cumpleaños de FAM. ¡Qué linda gala! ¡Mira lo que son todos! ¡Mira lo que son todos! ¡Fabuloso! ¡Hashtag fabuloso! Y, Manny, que continúe a morir y a trabajar. ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Qué lujo que te lo ponga Horacio! ¿Qué más? ¿La perfumina de... ¿Dás a poner monio? Que la deje aplicando su hija. Me dejo un chip en Daila. ¡Manny te ayude! Dale, dale. Manny, quédate quieto. No, 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 ponémelo de adelante. ¡Que no puedo! No, 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 no. No puedo. ¿Sabés café, fallo? Amarte así. Lo tengo novio, no puedo. No puedo, no me dejas acercarte. ¡Ay, ese era el impedimento! Pensé que no tenías ni cabida. Me dijo, no te dejo cerca de Kavak, no quiero que estés. Pero yo le dije, él es mi permitido. ¡Qué inseguro que es al final! ¡Inseguro! Pero él es mi permitido, le dije. ¿Y? ¿Qué tengo acá? La perfumina. La verdad se o cambió mucho. ¿Y qué haces, Joder? ¿Es la perfumina de la jaula? Perfumás. Perfumás todo tu placar. Perfumás, todas tus camisas. Y de esta manera tenés zapatos. ¿Los jeans van doblados así? Sí. Zapatos, recordamos, uno de los zips bien ordenados en caja. Camisas, como ya hablamos, en buenas perchas. El smoking. Mirá el smoking, ¿no? Perfectamente. Una serviciente. Porque quedó Danita María de mi mujer en la cartera. A veces te invaden un poco el guardarropa. Es de mi mujer. Sí, sí, sí. Por supuesto, ¿a quién le agradecemos ahora? ¿A quién? A Gurú de Placar y gracias a Tito de Matices siempre por su colaboración. Bueno, muchas gracias. Y así es un vestidor de un señor y un lord para la jaula de la moda. Un señor y un lord. Todo mismo. Perfecto. Vamos a estar. Adora. Veniera. ¿Cómo estás? Vamos a estar. Vamos a estar. Vamos a estar. que me dijo la nueva novia de mi papá es la que va a ser la que lo ayudo a usted con el gurú del placar no, no sé toda la foto que me mostró de ella que quirúrgica la elección de la palabra la nueva novia no es la novia, es la nueva novia que bravo que sos Silkay presenta Sky Cream coloración de alto rendimiento que rinde 150 gramos con fórmula enriquecida con aceite de chía que es una fuente natural de belleza y color con total cobertura de canas este kit de coloración posee fascinantes gamas de tonos marrones, fredina e iluminados que son la tendencia de esta primavera Sky Cream, equilibrio perfecto de nutrición y color para un pelo suave y saludable por mucho más tiempo una coloración de alto rendimiento nueva coloración Sky Cream con aceite de chía, colores intensos cabellos más sanos y suaves total cobertura de canas 150 gramos de más color Sky Cream, la nueva coloración de Silkay Mundial y con Silkay nos vamos a la máquina de la moda quiero cosas feas, quiero cosas feas y hay de todo no, no, no 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 la nueva novia de Mike pero mostrame la de esta chapulín colorado como estaba antes por eso esos colores, a ver Mike está campestre no, pero tiene una follera pantalón sí, sí, sí es una guerra de embolsados y las botas también a ver, acercame ¿por qué es la bombacha de campo? tiene una bombacha de campo y unas botas color suela alucinantes es como las del barranco la cartera de ella me gusta me da las del barranco ella es cantante ah ah mi amor es como una prima de Natalia Lobo y está mal acomodada de cara es parecida y está mal acomodado el pantalón ¿en serio? sí está trucada está raro pero que le queda mal en los tobillos que está mal acomodado si yo me lo pondría me quedaría igual te lo juro no sí, sí en serio yo me había prometido que en el día de mi cumpleaños no iba no iba a estar bueno que es tu cumpleaños no, no no, es que como está uno no pierdas la esencia no no qué jodido ese pantalón, ¿eh? sí, no sobre todo por el brillo puede llevar a esos tipos carnaval y carioca para el cumpleaños bueno dale, dale ponela para abajo no, no me gusta me parece una fantasía de una comparsa ¿qué crees que te diría? ¿una qué? una fantasía de comparsa me gusta la descripción no, igual en la comparsa se hacen re trajes re lindos voy a defender a la comparsa no le faltes el respeto a la comparsa pues llame que yo vengo bailando en la comparsa todos los años qué cuarga con el cuarga con la fibra sensible no, justo qué mala decisión no, no, pero mirá que a mí a que tenés caso mirá, mirá a mí me pasa una vez que de todo lo que voy a decir es que hay una cosa y me equivoco ¿y vos qué tenés para decir? bueno ¿es la novia de Mike? sí bueno, porque él viste que es ecléctico como que siempre está con cosas raras para, para ¿es decir la novia es una cosa rara? no, no la novia no, no, no porfa él está con cosas raras no, pero bueno es como que se visten raro quieren llamar la atención tienen como siempre look que vos decís che, no pasa desapercibido lo mirás sí o sí y ella no sé qué pasó no tuvo tiempos como que salió del gimnasio y había otra actriz que era muy bajita que era muy del dos moderna los peces estaba que tenía esa cara no, no, no me gusta la cartera me gusta la cartera sí a mí también bueno es un toque que tiene abajo ¿viste? es como casi deportivo sí, claro salió del gimnasio a mí me parece que es una chica bien que juega a hacerse la hippie porque si no esa cartera no la tendría una chica bien que juega a hacerse el famoso hippie con Ode hippie con Ode hay muchos hippie con Ode sí, porque si no tendría esa cartera por algo la tendría ¿y vos qué tenés para decir? Marian ¿para arriba se la ponés? ¿te gustó? ¡ah! ¡ah! ¿qué pasó? ¡ah! 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 pocas veces he visto cosas tan feas y en este caso ¿pero qué es lo que tiene de feo? primero ya te dije tiene mal puesto el pantalón no le gusta como le calza no, no, no el reflejo le queda raro no y después ¿por qué tan traposa chiquita? como de jineta estaba lloviendo ¿qué quisiste interpretar? ¿qué quisiste ser? ¿por qué te soltaste de esa manera tan feamente? no, bombona a recuperar a marzo ¡uh! ¡derecho a marzo lo mandaste a marzo! pero en diciembre puede rendir es verdad no marzo porque va a andar mal marzo derecho a marzo directo marzo derecho explotó aplazada punta clarola ya tenemos más máquina de la moda el musculoso divertido el musculoso divertido Acuarel la pintura artística profesional nos anima a explorar la beta artística que todos tenemos dentro Acuarel le da color a tu idea pinturas artísticas Acuarel le damos color a tu idea genial la distrae ¿estás así se desconocida? no, porque me enojo porque si te dicen las cosas decís, bueno, ok yo me entiendo basta dale, ponéle está sensible máquina, a ver quién está aquí está la máquina a quién le toca a quién le toca a ver a ver ¡ay! ¡Ava! ¡Ava! no se la prestó Eugenia la camisa es sí, es verdad claro es rojo posca es un muy talentoso artista a mí musical es el hijo me gusta a mí también sí porque esa camisa esa camisa el año que viene todos la vamos a tener la vas a tener ay mira son de las que tardan pero llegas no te la vamos a ver ¿sabes las veces que me dijeron el año que viene esa camisa te la vas a poner? no pasan los años y esa camisa no llega a mi cuerpo no la usaste en su momento no, no, no definitivamente definitivamente como tu hashtag como tu hashtag maravilloso me divierte mucho el bigote es un homenaje que Farfán Farfán vas a ver exactamente cuando yo lo diga chicos en casa googleen ese bigote lo usaba Piturro 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 yo le voy a bancar los rulos también no solo al hombre sino a la mujer sino también al hombre los rulos si esos rulos son Flors Raji y Rocco Rocco Poca a mi me gustaría la araña muy chaste si, si, si me gusta le falta formita como en el pelo le falta un poquito de y Dieguito en Paglia se maneja bien los rulos yo lo mandaría a lo de Diego a que le armen más Flors Raji y va a ir a lo de Diego a ver si puede salir después si divertido en que estarás pensando Rocco no, porque está posando como está muy relajado está muy relajado y la dama de las camellias no, la dama de las... vos avisá cuando hacés fotografico dame opciones dame opciones viste que ahora todo el mundo está mirando esa serie con las humedas y chico mignato ¿cuánto? porque más envidio lo magro que es magrísimo 12 kilos que envidia nuestro cuerpo es el brazo del... que envidia no, no vos sos el musculoso divertido dale bueno, a mi me gusta ¿te gusta? a mi me gusta porque él es artista está como relajado no sé si le importa mucho tampoco el look creo que juega y se divierte y está bueno porque es muy 70 es el loco joder está perfecto me encanta si tuviera los pantalones un poquito más debe ser el nombre de la disco en New York estudio 68 con IVA bueno chicas las que no están de acuerdo detrás de cámara cuando tengas no se lo ponen no se lo ponen no se lo ponen no se lo ponen a nosotros nos gustan lo aprobaron no se que comprarle a mi mamá para el día de la madre en un rato vamos a ver la acción breza con un montón de propuestas de Natalie te hace descuento te hago descuento pero me gustaría un buen vestido y una fragancia el vestido lo vas a ver en un rato la fragancia para vos para este día tan especial vamos a hacer un regalo especial es Mary Stewart Mary Stewart apasionada romántica audaz siempre Mary Stewart perfecto nos vamos me voy a traer mi instalación te vas a traer siempre conmigo y la torta poné también no, todo no todo no esto no está porque nos va a seguir Marcos bueno tenemos la acción breza Natalie Márquez aquí en la jaula de la moda pensando en ustedes chicas en ustedes madres en ustedes mujeres miren porque saben algunos padres saben padres hijos saben que hay momentos donde esa mamá tiene que estar fabulosa siempre entonces si tanto sabes si te la acompañaste tantas veces si te bancaste a ir a las pruebas si sabías que vio aquel vestido que en alguna oportunidad cuando se case la más chica la más grande o la fiesta de fin de año es el momento que lo definas ahora tal cual y los esperamos ahí en posadas 1321 con las mejores opciones perfecto y acá llega Valentina con esta primera opción que esto ya habla de verano de fiestas de verano para tomar un trago me encanta es que viste que sale el sol y ya la gente empieza a pelar la piel decimelo ah no yo pensé todo al revés ella dijo sale el sol y la gente empieza a mostrar la piel y yo dije cae el sol y ya quieren tomar algo viste bueno las dos versiones del verano ahí está adelante viste cuando te invitan a un evento al mediodía y decir bueno que me pongo colores claros pero no quiero estar bueno esta es una opción que con florcita le da un toque de romántico con una zapa hoy mis amigas solanas me sorprendieron cuando vinieron a buscarme para branchar y estaban con unos vestiditos por suerte se usan las zapatillas esta es una linda opción no pero branchamos porque tuvimos que brindar ah ok siempre hay que brindar siempre que lindo el color este y este es sexy muchas egresadas me lo piden muchas egresadas sobre todo en el interior la egresada quiere estar sexy canchera y cómoda aparte este tiene un margen detalle que es muy bueno calza debajo de las lolas después cae aprende pues vos vas a hacer mal las fotos tenés que ir allá abajo todo se hace mal este es el vestido que le tienen que regalar a la novia a la madre a la prima a la tía a Gachi a Pachi a vos que lindo Karen está que lindo el color estamos viendo la transición de como crecen las chicas viste también vemos crecer a los chicos de topito y como nos vamos poniendo grande nosotros una linda opción de cóctel una linda opción de cóctel y después el color es fabuloso ella se puso un topacio porque bueno yo estoy estudiando gemoterapia también y bueno y estoy a full con los amuletos breces son todas piedras verdaderas es casi un buen complemento de los vestidos para saber que aros hasta hay clases con piedras todo por favor que hasta se podría bordar con alguna piedra es más de bajo pero bueno que lindo es muy cómodo el corte A nos favorece a todas sobre todo bueno la mamá viste no todas nos sentimos después tan cómodas con el cuerpo este es ideal pero ese puede ser un cóctel también puede ser una boda de día está perfecta con ese vestido Maylen me encanta ese color muy lindo bueno viste que el lima está full este es un lindo lima que tiene la parte de arriba muy trabajada un tool bordado con diferentes colores y tiene el brillo entonces vos decís bueno no quiero todo tan cargado pero algo sí perfecto con una linda espalda y tenerla te arma tener las mangas así más bordadas te arma tal cual como si te da un buen porte aparte no a todas les gusta mostrar los bracitos entonces bueno lo tapamos mi mamá no te gusta los brazos nunca para mi los brazos los cubren la sub 20 y la también arriba de los 60 este es muy parecido de Corina este me parece fabuloso este es el estilo que usó Corina ah es el de Corina este ok me encanta el género además es muy lindo bueno la colección se llama contacto celestial parecen ojitos claro pero bueno fíjate que es como se hacen plumas que lindo Nati este el género ya viene así o vos lo trabajas no el género es así pero ves que juega con la transparencia entonces es negro pero es sexy también que es lo que busca la mujer hoy en día tiene que competir con la secretaria es un dos piezas una falda con un body la mujer te compite con la secretaria claro la mujer compite con la secretaria con las otras empleadas vos tienes que estar regia divina y eso es sexy ah es un body con una falda es un body entonces ahí tienes dos piezas lo seguís usando después el body con el jean ay Frank que viene de Bahía Blanca parece que había sol en Bahía Blanca no sol había en Bahía Blanca sol había y cuerpazo esas mangas también me gustan mucho me gusta porque es sexy ves tiene una espalda muy linda y ella también tiene un amuleto que es un cuarzo jardín para calmar ustedes cuando estén muy ansiosos pregúntenme a mí que piedra y yo les recomiendo cuarzo jardín para calmar la mente serenarse me lo tengo que tomar a eso si pueden meditar también que piedra soy yo y vos vos sos una cornalina una cornalina si claro naranja pero me da de cornudo no nada que ver quedate tranquilo o el cornalito me da piedra piedra vos sos piedra además tiene me encantan los tajos naturales que tiene y la espalda también está divina hay que mostrar la que puede que muestre fíjate que tiene un super escote una super espalda y los tajos la partera mi mamá le dijo si puede que muestre chiquito y mostré vos haces caso a todo lo que te dice pero en el caso lo que está diciendo Natali tiene razón todo lo que está lindo hay que sacarlo a relucer casi hay uno por caída del sol yo la sé y la verdad dijo punto de verdad hay casi uno a partir de las de mediodía a las 10 a las 18 a las 19 para una gala y para una fiesta hay para todas las opciones y el blanco podría ser una novia también también ¿dónde te encontramos? estamos en Posadas 1321 y nos encuentran en internet estamos enviando a todo el país hemos llegado a Ushuaia chicos sí sí me dijeron me dijeron que está en Ushuaia sí estamos muy bien y en Instagram y nosotros enviamos a todo el país eso está buenísimo ¿sabes cómo se vende por Instagram? es impresionante vamos con nuestros globos para allá porque somos gachi pachi todos los librianos todos los librianos vos sos libriano leonina si no hacías eso creas que era tigre tigresa la tigresa del oriente soy en el próximo bloque tenemos más propuestas para el día de la madre pero 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 quiero ser única yo ¿vos querés ser única? sí pero ¿qué te hace ser única? no sé ¿cuál es tu costado más íntimo? Marcela Klosterboer nos dice de qué se trata de ser una good girl good girl o de perfume de Carolina Herrera en octubre es un mes de celebraciones ¿qué te pasa? ¿qué es? ¿qué es el cumpleaños? mira bueno guardá todas las energías para la noche para el sábado porque es el cumpleaños y entonces es festivo pero él tendría que estar festivo ¿no? bueno pero él a veces no vos estás festivo por otros motivos está enamorado está enamorado eso te abre mucho te abre todo yo estoy así abierto es un plus vamos a nuestros hábitos saludables de forma saludable por eso quiero que conozcan las nuevas tostaditas de arroz molinos alas son súper saludables son libres de gluten ideales para snackear solas o acompañadas son crocantes son livianas el desafío es que abrís la bolsa y no podés parar de comer hasta que no queda la última no parás en tu cumpleaños había en tu cumpleaños había ya quedó maravilloso molinos ala los encontrás en facebook y en instagram como arroba molinos ala perfecto bueno ¿me la das ella? no me la llevo hoy con lo que estoy no da que me la bajen me la regaló a las dos por mi cumpleaños claro va a ser parte del catering del catering tenemos un look para el día de la madre preparado por carmen stefan vamos a verlo a ver está regalo perfecto para mamá el regalo perfecto ¿sabes dónde está? en carmen stefan y donde te lo mostramos acá en la jaula de la moda 30% descuento del 13 al 21 de octubre hasta el 30% descuento en la calle posadas en recoleta y si no en la tienda online y mira esta maravillosa opción de fin de semana pero fabulosa así tu mamá tiene que ir a celebrar así está maravillosa tiene unas sandalias increíbles de verano no solo con este jean la podes ver con un vestido de estampado con un vestido de noche con un vestido de gaza con unas calzas con un jean a chupinago con este que tiene aberturas horizontales y después una remera a rayas básica total apenas ligeramente bordada que la hace muy canchera y una bandolera ideal color dorado bien fija y además super plana como se usa ahora con la cinta bien ancha para cruzar incluso arriba de un smoking te pones un smoking blanco y esta cartera y está fabulosa ¿dónde está todo esto? en la mesón que queda en la calle Posadas Posadas y Cerritos Posadas 1188 y si no en la tienda online www.carmencefen.com.ar Pero día a día si no prestas atención a todo lo que estamos sugeriendo vamos por la cartera por el zapato por la falda por la remera por ese vestido especial no tenés posibilidad de equivocar no te podés equivocar con el día de la madre es más otra propuesta que tenemos para un lindo regalo para la mamá es Full Extensiones saluda a todas las madres y te ofrece vivir junto a tu mamá una experiencia que van a desear contar servicio de pestañas extensiones y permanente diseño de cejas micropigmentación de cejas y labios consultá las promociones o pedí tu gift card para el exclusivo regalo a mamá solicita tu turno al 4803 8433 y seguimos en las redes arroba Full Extensiones y es divina más máquinas mirá la mano mirá es verdad no lo que es bajala dale no será un mensaje político eso no de ninguna manera vamos con la máquina de la moda a ver que tenemos sole pastoruti ¿quién es? sole pastoruti ¿sabes quién pensé? parece la mujer de boicoccea no la de boicoccea pará pará acá me dicen Jimena Varón otra dice la mujer de boicoccea otra me dice Dalia Gutman es que no parece otro me dice sí es como que ella entonces veamos qué tiene puesto parece corina también qué tiene puesto sí la música dice la música dice que es sole la luz dice puede ser cualquiera mirá es ella es una hermana Cori si no se parás al nacer con Corina definitivamente yo sé lo que le está pasando ¿qué le pasa? para mí el diagnóstico voy a dar un diagnóstico precoz no te adelantes el diagnóstico ¿lo tenés o no? sí ¿cuál es? voy a ver trata de no agregarte nada más porque ya pasó en la voz que le ponen le ponen el brazalete le ponen el anillito le ponen el aro le ponen el bretel le ponen el cinturón vestíte vos tenés una figura maravillosa sos una chica muy guapa aflojá con los accesorios porque te están hundiendo ok ok porque ella no es una modelo y no es una producción ella es una artista que va caminando y va a esta alfombra roja no es una producción en una producción puede haber muchos recursos y ella sola ya dice mucho mucho dice ella sola pero no termina de encontrar el estilo con el que se quiere vestir no, pero para mí se tiene que hacer muy amiga de Tini lo que pasa es que no, es lo mejor muy amiga de Tini se tiene que hacer sí, claro sí, le va a pasar todo pero son dos estilos completamente distintos no importa pero te pasan buenos tips pero claro te pasa esa cosa y es verdad que se viste para producción de una revista y que en televisión no queda bien yo cuando tenía buen cuerpo era porque entrenaba con este él iba a entrenar en realidad y yo iba a verlos a ellos y hacer boomerangs y trabajaste mucho y trabajó mucho el brazo derecho haciendo boomerangs exactamente yo iba y hablaba con el rifle como mucha gente bueno, la prueba o no la prueba Ana Solé no no, no, no no, no no, lo que pasa es que el accesorio es muy grande ella ya tiene el strapless que le está cortando acá vos la mirás y ya te corta acá el, el mirá que yo soy fanática de los collares de los accesorios pero es muy grande es innecesario sin eso es como que bueno estaba bien me parece que más que un collar me parece que es el strapless que tiene como la subida de ese accesorio me parece es así bueno es una pena que una mujer bella no se eluja a la una las doy a las no ay a Solé pobre Solé el huracán el olor a el cuero quemado la queremos la queremos por Santa Fecina olor a pelo quemado el huracán de Quito por el bombo se te quema el bombo un olor a cuero qué horror vamos ahora con el momento del ahorro supermercado de día además descargate la app club día y obtener más beneficios fijate aprovecha la super quincena del ahorro en día del jueves 18 al miércoles 31 de octubre tapa pascualina criolla y hojaldre por 400 gramos que es un table varios ovares día por 180 y 200 gramos galletitas pepas varios ovares por 500 gramos papel higiénico simple hoja por 6 unidades todo marca día venite a día en el próximo bloque tiramos la jaula por la ventana me encanta me encanta que es el cumpleo y si hay que brindarse brindar que es semana hipercalórica perdimos todo el juego no no como el asado que quisieron hacer en la comisaría y perdieron fuego 70 motos yo que soy periodista te lo cuento es el caso yo tengo que estar atento a todo antes era atento nada más a la moda no no soy periodista me agradeció como periodista esta mañana el mensaje yo le agradecí como periodista como periodista me agradeció gracias periodista bueno gracias Mirta y si quieren vender joyas, alajas, relojes y brillantes Richardi cotiza precio internacional te pagan hasta 900 pesos el gramo de oro joyería Richardi está en avenida alvear 1572 en Recoleta Richardi es de nuestra confianza para vender muy bien sus alajas antiguas relojes de marca brillantes y oro Richardi Richardi está en avenida alvear 1572 Recoleta definitivamente Richardi es de mi confianza porque amamos los zapatos en la baña la verdad que se está renovando las toscas y con tu compra de 1100 pesos o más te llevas un bowser de 300 pesos para seguir gastando la mejor opción para el regalo de mamá está sin lugar a dudas en las toscas estás preparado para la primera ya celebraste ¿no? ya branchaste sí al mediodía ya branchaste tuve algo a la mañana branchaste tuve algo a la mañana ah ok ok para el que te escucha mal ¿en qué momento del día entró el alcohol? ¿en qué momento del día? ¿en qué momento fue la primera brancona? el primer chin chin ¿en qué momento? no basta me dijo que suspenda a Lorenzetti me dijo que suspenda los chistes de decir porque si no la gente va a creer la fiesta es un exceso permitido no de cumpleaños el otro le da el otro le da el otro le da listo no bueno es que ellos también me hicieron yo no tomaba alcohol hasta que me hicieron el señor yo lo digo siempre ah mirá te mando al frente y una oportunidad hasta vuelo que tenga dos oportunidades dos? dos oportunidades la quiniela ahora te da otra oportunidad si no salió tu número igual podés ganar premios en efectivo y un auto por semana perdón, perdón como bien saben las ventas este año no, no, no otra oportunidad otra oportunidad todos merecemos otra oportunidad y en la quiniela lo sabemos mejor que nadie por eso las boletas no ganadoras de todos los sorteos participan por premios en efectivo todos los días y un auto cero kilómetro juega oficial es un mensaje de la cámara de agencia de lotería de la provincia de Buenos Aires perfecto muy bien bueno Natalie para el día de la madre que preparaste especialmente de todo de todo un 25% de descuento en este momento un 25% de descuento te dan ganas de ser madre no y además no tenés tiempo hoy la persona está pensando con el bolsillo bueno nosotros ayudamos y te tiro algo acabo de salir de Atlántida hace dos horitas y hay una tapa donde está la señora que no se puede decir nada todavía pero hay una tapa ya saliendo a la calle donde está ella con su hija sí pero lo vemos la semana que viene lo vemos la semana que viene en suspensa te invitamos para la semana que viene esta primavera verano Vanlon desarrolló nuevas líneas de productos para que puedas elegir tu look completo emprendedores y comercios de todo el país ya comprobaron la gran oportunidad que ofrece la empresa vendiendo su gran variedad de artículos directamente de fábrica esto es sin intermediarios para este día de la madre en Vanlon vas a encontrar la mejor opción para regalar o regalarte mira todos los artículos online ingresando en www.vanlon.com.ar si no date una vuelta por el local en la calle paso gracias a Marcelo Katz presidente de Vanlon que trabaja muchísimo para que hombres y mujeres también puedan elegir lo que más les gusta con toda la variedad de productos ¿qué tal? nuestra comunidad está llena de grandes historias de inmigrantes que nos llenan de orgullo en Western Union compartimos muchas de esas historias todos los días si sos de Perú de Paraguay de Bolivia o cualquier otro país de este planeta y tenés una historia para contar entra en historiasquenosunes.com.ar y compartí la tuya que podés ganar un descuento en tu próximo envío de dinero me llamo Gladys tengo 38 años hace 7 años que estoy en el país Rosy Paico de Chiclayo, Perú soy de Sucre y hace 10 que vivo acá en Buenos Aires vine para salir de la difícil situación en la que me encontraba dejé a mi papá y a mi mamá vine persiguiendo un sueño y dejé Cali para tener nuevas oportunidades atención esa viene la celebración pero antes mira, mira de esto pasamos a un mensaje concéntrense el verano está llegando como querés llegar al verano vos andá a Belacenter son especialistas de chiquilla plástica consultá con su staff de cirujanos ellos van a resolver todas tus dudas la entrevista es sin cargo volvés a enamorarte de vos mismo con Belacenter.com.ar qué rico lo da el chocolate rico todo todo qué linda la torta no son divinas me encanta me encanta pero mirá esta ¿saben quién es este? este es el gatito de Car es Chufet pero esta es fabulosa porque acá hay 5 kilos de cagón chocolate a pool no, primero la soplo no, pedí los 3 deseos creo que soplamos y pedí 6 deseos 6 deseos o pedí 3 con fuerza ¿para qué es Catimán acá? no, te pedí 6 pedí con ¿y tenés para pedir 6 deseos? ¿qué? ¿tenés tiempo? no, bueno, no vale no vale nombres personales el primero al aire el primero al aire que los cumpla Feliz que los cumpla Fabián que los cumpla Feliz brava bueno bueno, tenemos que terminar rápido el programa para tener mucho tiempo para comer no, a vos no salís Gachi Pachi Libra, 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 Libra Libra, Libra Leo 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 Ahora somos un programa de astrología exactamente bueno, hasta aquí llegamos, ¿no? ¿listo? perfecto bueno sí, le vemos las copas sí, chin, chin fondo blanco ¿vas a cortar la torta ahora? qué rico obvio está buenísimo cortamos, brindamos, celebramos nos sacamos la torta y mañana volvemos por supuesto con más Ciudad Magazine aquí la jaula de la moda qué rico ¡oh! i'm a rebel just for kickstand i've been feeling it since 1966 now might be over or not but i feel it still i'm a rebel just for kickstand let me kick it like it's 1986 might be over or not but i feel it still got another mouth to feed